Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli y bienvenidos a Tintotals21 donde veremos la exploración por lo que estoy viendo por aquí y aparte de eso lo que veremos será Tintomaps10 que veremos toda la zona de Egipto que es bastante interesante por el tema de los corredores pero bueno, eso más adelante vamos ahora con Tintotals21 nos comenta que en anteriores juegos de gran estrategia la exploración como tal ha sido hecha por unidades que básicamente le dábamos órdenes para moverse o a veces órdenes automáticas como es el caso por ejemplo de explorar las Siete Maravillas o el hecho de explorar todas las adyacentes de una zona en concreto como es el tema de los barcos con los exploradores en este nuevo sistema nos comenta Johan que el tema militar y el tema de exploración serán dos cosas totalmente distintas la exploración en este juego se trabaja enteramente en áreas que es lo que veremos más adelante en Tintomaps10 por aquí hay un nuevo tipo de mapa que son las áreas que es un nuevo map mode que se verá en los Tintomaps posteriores a partir de este esta área contiene un grupo de provincias y la provincia contiene un grupo de localizaciones aproximadamente entre 25 y 75 localizaciones en una área en concreto la exploración estará dentro de la pestaña de geopolítica juntamente con la colonización, el tema marítimo y el tema de piratería y aquí vemos el TAP como tal el rango naval, lo que sabemos del mundo conocido en el caso podemos ver que es un 24% la migración colonial, ¿qué más tenemos? colonial charters, coste de colonias la posibilidad de que la exploración falle y el progreso de exploración tenemos el tema de exploración y las colonias en el apartado marítimo supongo que hay el tema de la piratería y en todo el tema marítimo y en expansión está la colonización y la exploración aquí podemos ver las colonias y la exploración tenemos a los exploradores podemos reclutarlo directamente desde aquí y podemos ver la zona que se está explorando pues para el mar de las azores nos costará 0,96 cada mes y tardará 33 meses este porcentaje de aquí en medio no sé bien qué es, ahora veremos para que una área sea explorada primero se necesitará empezar una exploración de ella solo puedes explorar áreas que sean adyacentes a áreas que ya has explorado esto es sentido común pero también que lo detallen concretamente que lo han tenido en cuenta para hacerlo y si es una área del interior que no es adyacente a la costa solo puedes explorarla si está adyacente de una área que tú poseas no sé si poseas es todo o solo que tengas una localización ya vale para que explores eso tendremos que salir de dudas a ver si nos lo explican más adelante para empezar una misión de exploración para una área cuesta un monto de dinero en concreto pero también hay costes adicionales dependiendo de si es marítimo o si es terrestre terrestre también cuesta soldadesca y para el tema marítimo marineros aparte de todo esto necesitaremos un mantenimiento para las misiones de exploración que es lo que hemos visto por aquí lo que cuesta mensualmente y aparte nos darán eventos relacionados a la exploración mientras estamos explorando algún sitio las misiones siempre tienen un riesgo de fallo que se resetea todo el progreso y el personaje involucrado puede morir como es ya lo que pasa en el Europa Universal XIV la habilidad administrativa del líder de la expedición reduce el coste de mantenimiento y la habilidad diplomática impacta en cuanto posible éxito tenga la misión la habilidad militar impacta cuanto de rápido la exploración puede ser hecha así que es importante las tres habilidades para el tema de los exploradores aquí podemos ver que tiene una habilidad administrativa de 8 Matías de Tavira lo que nos reduce el coste de exploración en menos 2,40% la habilidad diplomática es de 3 lo que nos reduce la posibilidad de fallo anual de la exploración en menos 0,09 y como es muy bueno militarmente tiene 51 recordad que todo va de 0 o de 1 a 100 el progreso mensual de la exploración aumenta en un 0,1 aquí solo podemos ver las habilidades de momento como explorador pero podemos ver que puede tener también habilidades como miembro del gabinete como general y como admiral como también almirante muchos personajes en el juego pueden ser asignados para que exploren una área pero algunos personajes son mucho superiores estos exploradores aparte de ser innatamente buenos o mejores explorando también tienen bonos únicos que le hacen mejor o peor en ciertos aspectos de la exploración algunos exploradores se te unirán de ciertos países a través de eventos históricos como puede ser supongo Cristóbal Colón también hay la posibilidad de reclutar nuevos exploradores esto requiere Commission Explorers que es un avance en la era de los descubrimientos que es una de las primeras avances del árbol de Nuevo Mundo de la institución de Nuevo Mundo hablando de avances también hay algunos avances a través del juego que hacen que vayan más rápido las exploraciones o también que la hagan menos probable a fallos a principios del juego una exploración liderada por alguien que no es un explorador como tal puede tardar algunos años a completarse pero como a medida que vayas siendo más avanzado se irá acortando en el tiempo los vientos del tema del comercio en la mar en provincias de mar también es importante también tiene impacto, esto creo que lo vimos de pasado en algún lado en cuán rápido puede ser explorado se han diseñado las localizaciones oceánicas en Project Cases para que tengan en cuenta el tema histórico de las sea lanes que se usaron en las exploraciones que se hicieron en alta mar estas líneas marítimas básicamente lo que hicieron es estructurar como estaban hechas las exploraciones así que básicamente se están replicando lo que hicieron históricamente los exploradores y metiéndolos como una mecánica de juego me parece muy interesante un avance púrpura es un avance único en específico es la Ruta a las Indias que reduce en menos 1% la probabilidad de fallo anual de la exploración esto solo es único para la gente que esté en el subcontinente de Europa del Oeste en la era del Renacimiento así que básicamente es para Francia, Inglaterra si hay algún italiano que va a exploración Portugal, Castilla para que se pueda explorar más rápido otra cosa importante, el tema de mapas si tienes red de espionaje en otro país puedes usarlo para robarle sus mapas básicamente podemos ver si ha explorado la zona de mar de Madeira lo tiene Castilla, Génova, lo roba Castilla y puede ver ese lugar básicamente como ya pasa en el caso de Europa Universalis 4 que es el que he comprado más porque seguramente será el siguiente juego numerado de Europa Universalis así que por eso hago esta comparativa aparte del setup histórico y todo este tema cuando se acaba una misión de exploración el conocimiento de sus descubrimientos se empezará a expandir a otros países que tengan la capital en el mismo subcontinente que el explorador ahora mismo el mapa como tal tardaría 150 años por ejemplo si España descubre que el Caribe pues para que le llegue yo que sea a Borgoña tardará 150 años en la próxima semana veremos el tema del combate y cómo será el tema del ejército de los combates de los ejércitos interesante esto quitará bastante micro al tema de coger tres barcos bueno, barcazos como lo que sea de comercio poner un explorador todo el rato ahí explorando bueno, ese era distinto no sé si mejor o peor se tendrá que ver vamos ahora con Twinto Maps y ya empieza calentito Pavia diciendo bueno, haciendo referencia a la Eurocopa que bueno, estoy grabando lo posterior así que nada dos, uno y pa' casa tú campeones de Europa vamos a ver Egipto y bueno, no hay mucha cosa que ver aquí tenemos a Fezán algunas provincias en medio del Sáhara tenemos Chipre y todo esto es el sultanato de los mamelucos de Egipto el sultanato mamelucos es la principal potencia de la región una situación lograda después de la derrota de los mongoles en las batallas de Ain Jalut y March al Zafar y la caída de Acre el último bastión de los estados cruzados en ultramar el legado de estos últimos aún lo maneja el reino de Chipre lo podemos ver por aquí gobernado por Hugo IV Lusignan aparte de eso podemos ver el dominio de Candia en la zona de Creta que es un sujeto gobernado por la serienísima república de Venecia y algunas tribus árabes como Aniza por aquí que también está en Europa Universalis IV Hutaim este no me suena y en el suroeste un puñado de oasis que vemos que hay algunos de los mamelucos y algunos de Fezán entonces hay corredores por aquí en medio que son transitables pero como no pueden ser de propiedad de nadie no se ven y bueno en el sur tenemos a Makuria que es este que no se ve muy bien el color naranja de aquí abajo y poquito más vamos a ver las dinastías tenemos la dinastía Bagria los mamelucos Bagria han gobernado el sultanato desde que derrocaron a los ayubíes casi un siglo antes del comienzo del juego tal vez sería un poco más preciso representar el sultán al-Nasir Muhammad como un Ibn Kalawuh de la línea de Kalawun pero las dinámicas dinásticas de los gobernantes mamelucos no son tan fáciles de retratar por lo que optamos por el momento por usar Bagria aparte de eso también puedes ver las dinastías medicinas como la ya mencionada casa de Lusingnan por aquí en la zona de Chipre perdón o la Getumia por aquí ah mira Cilicia la tenemos por aquí ok y otros demás como son tribus pues poca cosa después tenemos las ubicaciones esto me interesa bastante porque ya podemos ver todas las ubicaciones para cruzar que esto lo que te hará es reventarte la sola desca de tus ejércitos básicamente así muy 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 en resumen no sé cómo será el poderío mameluco como tal teniendo en cuenta que tienen pocas localizaciones como tal supongo que deben estar muy desarrolladas algunas de ellas todo el Nilo debe ser muy rico bueno aquí podemos ver la densidad de localizaciones en todo el Nilo es interesante todo el Levante también está bastante poblado y lógicamente en la zona del norte de África tampoco hay mucho de dónde tirar en Arabia me interesa porque veo que también está bastante densa pero bueno aquí tenemos las ubicaciones de toda la región la característica más interesante de la que hablar es de los corredores que son para llegar a los oasis estos no están conectados con nada como Siwa si habéis jugado a las Assassin's Creed Origins os suena a algunos de los nombres que por cierto vaya dolor de huevos el platino sobre todo por los DLCs no me gustó mucho los DLCs del Origins son para mí son bastante mejores los de los griegos ¿cómo se llamaba? Odyssey que no me salía ahora que también tengo el platino me gustó bastante más todos estos corredores son ubicaciones vacías sin población y recursos pero que permiten la conexión entre ubicaciones a sus lados para algunas mecánicas que ya hemos mencionado como el acceso al mercado y el control y algunas otras que no hemos mencionado todavía al movimiento de ejército que todavía nos tienen que hablar de él esta es la forma que hemos elegido para retratar los corredores del Sahara que permiten una conexión entre el Magreb y el Mashrib y entre África Occidental y Central también hay algunas ubicaciones regulares sobre estos corredores con población recursos etcétera que son las partes de estas intermedias que pueden ser controladas por países que representan los oasis del desierto que eran importantes puestos avanzados en las diferentes rutas del Sahara no todas las conexiones son a través de corredores sin embargo fuera de la imagen el valle del río Nilo permite ubicaciones regulares desde Egipto hasta Nubia que no lo podemos acabar de ver aquí siendo Aswan la última ubicación controlada por los mamelucos mientras que la primera controlada por Makuria no mostrará en la captura de pantalla es Kasser y Brim que de aquí poco por cierto subiré un vídeo de primeros pasos de Etiopía que construimos precisamente ahí un fuerte porque me estaban capturando todo el rato bueno en fin me estoy yendo por las ramas nos comentan que hablaremos más sobre Nubia y Etiopía en futuros 100 maps vale 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 vamos a ver ahora el tema que nos toca el clima y bueno tenemos las provincias de acuerdo mira aquí el Cairo el Minya Ayut Aswan la Estadona y Fezán Fezán será complicado yo creo jugar con Fezán estas son las áreas vale seguida en 3 de Egipto como tal se nos levante después Silicia tiene su propia área que también incluye Chipre son áreas esto nos comenta que es un nuevo modo de mapa que los incorporarán a partir de ahora a los 100 maps interesante terreno todo árido en la zona de levante sí que hay un poco de mediterráneo pero básicamente es árido después tenemos Flatlands y Marsh en la punta del Nilo frente a lo otro Flatlands en cuanto al clima tenemos todo todo lo que viene a ser el Nilo como Farmlands y todo lo demás es desierto el clima está dominado por una mezcla de mediterráneo árido y árido frío la topografía de la región es bastante plana con algunas colinas y montañas en el monte del Líbano y Antilebanon también el monte Sinai y el borde de la meseta de Arábiga y algunas zonas pantanosas en el delta del Nilo por supuesto que es lo que hemos comentado antes en cuanto a la vegetación bueno el desierto domina la región básicamente hay algunas bosques y selvas en el Levante y tierras agrícolas fértiles del Nilo la despensa del Mediterráneo Oriental en cuanto a cultura tenemos la Levantina y la Egipcia que son las dos predominantes y podemos observar que hay bastante presencia beduina que bueno Pavia nos dice aquí empieza la diversión aquellos países que gobiernan el Medio Oriente enfrentarán el desafío de gestionar varias minorías culturales diferentes libios egipcios saídis beduinos hijazís nashdís madre mía esto de verde que es nash básicamente madre mía cuánta cultura ¿qué tenemos aquí? este en bereber están separados también tobou saídí vaya mezcla tenemos mucha mezcla cultural son todas culturas regionales diferentes de personas de habla árabe algo interesante es que la mayoría de las poblaciones beduinas son tribus en lugar de campes y no representados básicamente son tribesmen el tema de población los pops representando su organización social tradicional en cuanto a grupos minoritarios importantes los coptas son bastante importantes en Egipto representando alrededor del 10% de la población en esta época dentro del sultanato Mameluk la otra minoría importante son los siriacos siriacos sirios no sé cómo es gentilicio ya que también representan otro 10% de la población y son una mayoría cultural en la zona en Levante sobre todo del norte podemos ver por aquí siria supongo que son sirios pero no sé si es referente a la cultura o a la nación estado como tal que existe actualmente en el mundo además de estos también hay armenios kurdos y turcomanos en la frontera entre Anatolia siria y yazira chitas alawitas en siria judíos mitraji en toda la región samaritanos en palestina y griegos en creta chipre y algunos en alejandría también las culturas saharianas de los bereberes orientales y los etubus en algunos de los oasis saharianos por aquí madre mía tú bueno y todavía nos queda la religión a ver qué hay si está ya dividido culturalmente vamos a ver vale la religión supongo que es la mayoría suní al menos en egipto y después tenemos y después tenemos todo el tema copta más diversión en esta región tenemos musulmanes sunitas cristianos miafsitas cristianos ortodoxos musulmanes chitas cristianos católicos druzos judíos cristianos nestorianos etiqueta que estamos usando para representar a la iglesia y de oriente ok samaritans y yazaidíe relacionando estas religiones con las culturas mencionadas anteriormente podemos decir que la mayoría de las culturas de habla álabe son musulmanes sunitas con algunos musulmanes chitas en siria y líbano la mayoría de coptos son miafsitas adheridos al patriarcado de alejandría aunque algunos de ellos aún siguen la ortodoxia de constantiropla los sirios también están religiosamente divididos con algunos siendo nestorianos el nombre actual que tenemos para cubrir las confesiones relacionadas con la iglesia del oriente algunos miafsitas y algunos ortodoxos e incluso algunos católicos en el líbano y luego tenemos algunas minorías cultural religiosas como los chiitas alawitas los druzos que son de cultura levantina los judíos mizrajiés los samaritanos y los yacidíes que son de cultura kurda madre mía cuanta movida que tenemos por aquí en egipto será bastante interesante jugar en egipto por todo esto y tenemos aquí los materiales hay algunos materiales que son más únicos en esta región como los dátiles el valle y el deta del nilo son increíblemente fértiles una gran variedad de cultivos trigo arroz legumbres azúcar algodón cultivos de fibra el que es lino etcétera el ganado la lana y los caballos también son recursos importantes para la gente de la región también hay algunos metales presentes en la región como el cobre en chipre por aquí podemos ver algo de cobre en la parte occidental de la isla y alrededor del mar rojo tenemos hierro estaño algo de plomo y algunas fuentes interesantes mira alum por aquí también esto debe ser no me suena haberlo visto en ningún otro sitio pero bueno podemos ver que hay piedra estaño hierro piedra hay de todo vale 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 y muchos dátiles como podéis ver sobre todo en las zonas por aquí de los oasis pero bueno también tenemos en la zona de Arabia y en la zona del Levante habrá un poco de todo me gusta en los mercados tenemos el de Damasco el de la Meca el de Alejandría y el de por aquí arriba debe ser Constantinopla y la población dominante como tal lógicamente la única destacable es el sulcanato mameluco que tiene 7.716 millones de población va bastante loco por la época después tenemos cosas como por ejemplo la zona de chipre que tiene 186.000 personas silicia por aquí 221.000 personas bastante interesante la población de la región señala a Egipto básicamente siendo el líder de la región con muchos millones gracias a todos los recursos que aporta el valle del Nilo y el delta del Nilo también el levante sirio tiene bastante población haciendo que el sultanato mameluco sea un rival a tener en consideración en 1337 y nos comenta que Johan la semana que viene nos hablará de escandinavia que nos comenta que era el primer mapa que se fue hecho para project kaiser así que no sé hemos visto un egipto muy muy diverso pero muchísimo tanto en cultura como en religión será bastante interesante jugar con el sultanato mameluco de egipto así que nada y esto sería todo por este vídeo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido puedes unirte a los miembros del canal quieres apoyarme directamente y sin nada más que decir nos vemos en la próxima odios a los miembros del canal